Pues esto es lo que son las calles aquí por el distrito Castro. Recuerden que aquí está un poco frío, aquí San Francisco es frío con toda la neblina, ¿verdad, Iván? Sí. Hoy es un día domingo, pues como pueden ver ahorita la gente anda paseando, disfrutando del día. Pues acá están las casas coloniales, los apartamentos al estilo de Victorians. De la época victoriana, miren, para que vean qué bonitas se miran. Este... Esto es lo que distingue mucho a San Francisco. Bueno, pues ya dimos un recorrido por lo que es el distrito Castro, ahí por las calles. Ahorita nos dirigimos a lo que es donde está la zona de los edificios y espero que les guste. Oh, es que tú, para allá están los edificios, ¿verdad? Vamos a ver más allá. Bien. Ya acabamos de llegar a lo que es el centro. Estuvo un poco difícil para agarrar parqueaderos, pero por fin lo encontramos. Aquí estamos iniciando. Estamos iniciando donde empiezan los edificios. La verdad que a mí me gusta venir a visitarlo, pero para quedarme aquí a... A vivir como que no. Aquí siento que si se viene un terremoto aquí nos quedamos para siempre. Y bueno, aquí estamos llegando a lo que es... Otra parte... Miren, nada más. Por primera vez puedo decir que estoy aquí en San Francisco. No, 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 no. Aquí se pueden atravesar en la calle, en la luz verde no pasa nada. No pasa nada. Como ya vieron. Sí, sí, sí. Miren nada más este pequeño edificio. Miren nada más este pequeño edificio. Yo siento que hasta del lado lo miro. Miren. Wow. Miren. ¿De cuántos pieses crees que sea, Iván? 80. 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 Oh mira, allá están los otros y bueno pues aquí es un lugar donde está muy difícil para encontrar parqueaderos aquí en el centro miren hasta por eso los policías andan en sus bicicletas ya andan poniendo orden está difícil el tráfico ¿crees que alcancemos? mira ¿los usas tú o sí? ¡Vámonos! aquí está bien pues eso es más que decir estamos en el mero centro ya aquí está más transitada esta calle y bueno ya vamos estas calles ya están más transitadas porque ya es en el centro ya casi centro centro bueno miren para que vean cómo está aquí yo pienso que ya son los últimos aquí ¿no? todavía hay otras todavía hay más mira toda esta calle derecho al carro ya pues si sabías que esta calle iba para allá aquí ya se mira otra vez más calmado más tranquilo ¿qué te pareció o qué te está pareciendo el recorrido Iván? muy bien es bonito conocer ¿verdad? nada para por lo menos tener por lo menos tener un recuerdo bueno pues estos son los edificios que se miran cuando va uno a la orilla del freeway del 101 a los que miran del puente ya donde pasan estos son esos famosos edificios mira acá están otros más mira piensa estos son los finales ¿verdad? y miren eso no me imagino yo estar en un edificio hasta aquí arriba la verdad para todos los que limpian las ventanas y todo eso la verdad que es algo no sé algo muy de mucho valor vamos así para abajo y nos vamos ya se puso la luz para allá hay unos pero son muy pequeños los edificios que están allá o si o si o si y Bueno, ya son los últimos Esos que se miran ahí Este es Ah, el trenecito Bueno, esos que se miran allá ya son los últimos edificios Donde recorrimos Ahora, pues a regresarnos A buscar El carro Pues ya casi son los mismos los que se miran ahí O estos son los que más Ya estamos dando ya la última vuelta Bueno, ahora falta regresarnos al carro A ver si nos acordamos A ver si nos acordamos dónde quedó ¿Qué pasa aquí? Oh, todavía está el mono este, verdad Quería dibujar el IVA La verdad que ahora ya tenemos huevonada de regresar hasta el carro Pues sí Pues sí, hay gente Hay gente que Aquí hay gente que anda hasta En puros calzones Hay que correr Alcanzamos Ahorita ya se está sintiendo Pero la neblina Personas de todas partes del mundo Allá viene la llorona Oh, pues es tienda abajo Ahora son tiendas Por eso está más circulado por acá Pues todo aquí está rodeado de edificios Esto es el centro de San Francisco Ya no alcanzamos a cruzar ¿Y qué hay aquí o qué? Pelea de gallos Pelea de pichones Vamos a ver qué hay acá No hay nada, ¿no? Yo pienso que están haciendo fila para comer, ¿no? Para el tren Yo pensé que iban a hacer como baile O algo, algún show Estos también tocan sus ollas, mira Con ollas y este Pero ahorita que empiezas Pero necesita ponerle dinero ahí para que toque, ¿no? ¿Le ponemos? ¿Le ponemos? ¿Le ponemos? ¿Le ponemos? ¿Le ponemos? ¿Le ponemos? Sé que aquí en San Francisco acá ha roto es puro ruido Mira Mira Tiene para que ser visitado ¿En Chicago? ¿En Chicago? Ajá Sabemos, siempre Pues todo por allá está muy Bueno, terminamos de hacer el recorrido Ya nos vamos Pero como parqueamos un poco lejos en la orilla de lo que es el centro Dejamos el carro ahí Y ahora nos fuimos a recorrer lo que era todo La parte de los edificios Pero no nos acordamos muy bien donde dejamos el carro Vamos a buscar A buscar nomás que nos metimos en un área donde Donde sí ya está un poco más Transitada por Por hombres o por gentes Así como Es que nomás está como cruzarse Como nomás vimos como unas Bueno, y la ley siempre poniendo orden Bueno, y pues Aquí andamos ya de salida Pero Iván, esa bandera Explíqueles qué significa para las personas Esta bandera es la bandera de los que hay Ok, es su símbolo de ellos, ¿verdad? San Francisco se conoce por la ciudad de Del gay pride Ok Casi todos los lugares Por eso en todos los lugares pueden ver esas banderas O sea que aquí están muy libres de hacer lo que A cada quien le dé su gana Aquí está la alcaldía de San Francisco Les vamos a mostrar Lo que es la alcaldía de San Francisco Bueno Que es aquí un campo de golf De fútbolito, ¿verdad? Hay como diversión para los niños también aquí Es como una plaza, ¿no? Una placita pues me refiero Me refiero como un Para venir a descansar, a jugar para los niños Mira, así trae como esa GoPro que trae allá Necesito una para mi cámara Ajá 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 ¿Para dónde la vamos? ¿Para allá? ¿Para acá? No, ya, pero ya no Bueno, aquí es todo ese lugar, miren Ajá 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 Vamos a mostrarles todavía un edificio O una parte de los edificios que nos faltó recorrer Pero se la vamos a mostrar ahí en el carro Y es Pues esto es todo lo que grabamos Y estuvo, la verdad para mí Estuvo muy bueno el recorrido Me gustó mucho la ciudad ¿Para ti Ivan? ¿Qué te pareció? Muy bien Miren, esto es lo que más resalta cuando uno viene Por el freeway Esta parte Exactamente no sé si fuimos Pero ahorita vamos a pasar Aquí ¿Ya te vas regresando para la casa? Sí, como que ya lo llevo Sí Oye, te mando ya ahí No, exactamente, aquí no pasamos No Bueno, pues Así es otra parte de aquí en el centro de San Francisco Es que estos están como mucho más abajo Más a la orilla Y está un poco más difícil Caminar desde allá Desde arriba hasta acá abajo Por lo menos seguimos al centro Pero no Bueno, pues esa fue la parte donde no pasamos Y aquí Y ya vamos a agarrar pues camino para la casa Porque Ya es tarde Espero que les haya gustado Como les digo El recorrido que hicimos Saludos Y nos vemos Todo por allá nos vimos